Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual que hasta encienden veladoras porque yo entre a su corral tengo entre mi repertorio hasta una aguililla real si tú te pones tus moños crees que te voy a rogar y es que tú, 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 y es que tú te crees paloma y a lo macho que haces mal eres tú, eres tú, la sofilota que se sueña pa' borrear ahí nos vemos sofilota por las nubes andas tú tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú que te ruegue el que anda hambriento yo tengo seguro el pan que te ruegue un tecolote pero no este gavilán Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual que hasta encienden veladoras porque yo entre a su corral tengo entre mi repertorio hasta una aguililla real si tú te pones tus moños crees que te voy a rogar y es que tú, 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 y es que tú te crees paloma y a lo macho que haces mal eres tú, eres tú, la sofilota que se sueña pa' borrear ahí nos vemos sofilota por las nubes andas tú tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú que te ruegue el que anda hambriento yo tengo seguro el pan que te ruegue un tecolote pero no este gavilán que te ruegue un tecolote pero no este gavilán si tú te ruegue un tecolote pero no este gavilán yo no lo tengo aquí un tecolote pero no estoy solo maquo que te ruegue un me muerín yo no lo tengo nilaughs yo no lo tengo que diría yo no te cocinar